¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Deida y bueno chicas, pues aquí estamos. ¡Adivinen dónde! ¡Qué emoción! A ver, estoy súper emocionada porque hacía mucho que no jugaba con esto y pues la verdad es que me emociona, me emociona. Estoy en la casa de Sol, para los que no se acuerdan, pues Sol es mi tercera generación de NotSotBerry, el color amarillo y... ¡Dios mío! Tenemos un perrito aquí. ¡Ay, qué lindo! Sin hogar... ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? ¡Quédate quieto! ¡Sansa! ¡Ay, qué bonito nombre! ¡Hombre! Ok, estoy llena de perritos. O sea, no me acuerdo qué estábamos haciendo, pero tengo perritos por toda la casa. A ver, acá vi otro. ¡Ay, mira este flaquito precioso! ¡Me encanta! A ver, ¡ay, no lo puedo despertar! Bueno, pues ya que tenemos perritos, pues... ¡Ay, no tengo para darles de comer! A ver, déjenme, les voy a poner comida ya que tengo perros en la casa, pues... ¡Me da lastima! Pobrecitos vienen de la calle y no les estoy dando de comer, pues no. A ver... ¡Ay, no! Tiene que ser color amarillo, mujer. Amarillo, amarillo. Todo amarillo, todo amarillo. Ok, pues dos. Ok, ahí están. Muy bien. Bueno, déjenme, voy a llenar esto. Y les platico qué onda con esto. Vamos a llenar, vamos a llenar. Ok, Solecito, bienvenido otra vez a mi canal. Y bueno, chicos, pues había abandonado esta serie, pero... Pues la vi, la vi ahí guardada en mi partida y me dio no sé qué, como que algo tristecito de ver a Sol ahí sin historia. Y dije, bueno, vamos a intentar, vamos a intentar seguir con la historia. Acordémonos que Sol se acaba de mudar. Se mudó a Nueva Casa solo, ya viviendo solo. Es la tercera generación de Nassot Berry, el color amarillo. Hijo de Tara. No. Ay, ya se me olvidó el nombre de su madre. Cristo santo, ¿se cuento que no juego? A ver, Tara se quedó sin pelo porque saqué todo ese contenido personalizado. Hijo de Rubí, nieto de Tara. De Tara y Tony. De Tony, sí me acuerdo. Y bueno, pues aquí están los muchachitos. Mira, ay, 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 qué bonito. Perrito. Mira, ya se despertó. Este perrito me llamó mucho la atención. Ya me acordé que puse eso de que llegaran los perritos aquí a la casa porque queremos adoptar a uno. Y yo como que yo ya me enamoré de este que se llama Miyagi. Miyagi. Sol y Lola acaban de convertirse en conocidos. Muy bien. Miyagi me llamó mucho la atención. Está precioso. Me encanta, me encanta. Así que se me hace que vamos a adoptarlo a él. A relajar y descansar el sofá. Ok. A ver. Vamos a ver, vamos a ver qué tal se porta. Porque yo pienso que Sol va a vivir muy solito. Porque no tiene amigos. Los únicos amigos que va a tener Sol durante su vida pues van a ser sus abuelos. Así que pues van a vivir solitos. Mira, mira, mira qué preciosidad. Mira qué preciosidad. Me encantas, me fascinas. Ay, cómo es la más hermosa. Mira qué corazón más bello. Me encanta. Es que está soñado el perrito. Me fascina. Ay, cosita boya. ¿Quieres quedarte en esta casa con nosotros? ¿Verdad que si quieres? Yo sé que sí vas a querer. Bueno, y entonces, pues es para eso lo de los perros. Necesito un perrito. Pensaba traerme los perros de la familia. Pero no sé. No sé, no sé, no sé. Estoy indecisa. Mira las orejas. Estoy indecisa. Bueno, el caso es de que estamos viendo si adoptamos perritos o no. Y se me hace que este sí lo voy a dejar que se una a la familia. Me voy a quedar con este perrito. Y aquí lo tenemos ya. Ay, cosa más hermosa. Ya es mío. Ya es mío. Ya es todo mío. Es para mí. Y bueno, entonces. En generación amarilla, pues ya saben lo que tenemos que hacer. Tenemos que alcanzar el límite de la profesión, del rasgo de cerebrito. Y de la profesión, pues, todo cumplir con lo que es astronauta. Se me va el labio. Y bueno, pues cumplir toda la carrera de astronauta. Dios mío. Cristo. Está lloviendo. Está diluviando. No manches. Está horrible afuera. Bueno, y llegar al límite, a lo más alto de la profesión de astronauta. Y bueno, pues. Aquí tengo yo ya mi cohete que lo estoy construyendo. También tenemos que viajar. Así que, bueno. Pues. Así está la situación. Ay, ¿quién eres tú? El abuelo llegó. Ay, Dios mío. Ya hemos empezado. Por eso no me gusta este mod. Ya me acordé. A ver, vamos a ver. Invitar a entrar. ¿Qué hace el abuelo a estas horas y con esta tormenta a la puerta de mi casa? Abuelo, ¿qué haces acá, por favor, abuelo? Dios mío. Que me vas a enfermar, abuelito mío, del alma. El abuelo Tony. Ay, no me acuerdo tú. Sí, es Tony, ¿verdad? Antes. Hola, abuelo. Bueno, pues vamos a prepararle al abuelo algo que vino a dar de visita. Vamos a servir comida. Tacos de tofu ensalada de la puerta de macarrones. ¿Qué es esto? Vamos a ver qué es esto. Vamos a comer. ¿Qué estás haciendo, pequeño? Ay, mira. Él ya es de nosotros. No sé qué edad tenga. Edad adulta. Bueno, perfecto. Yo pensé que era ya algo viejito. Pero no, no lo es. Vamos a ver. Y bueno, aquí tenemos lista la habitación para cuando venga la generación gris. Yo ya tengo la habitación más que lista. Este hombre vale por dos. Hombre prevenido vale por dos, definitivamente. Vamos a preparar la comida para cenar con nuestro abuelo. Y bueno, vamos a ver qué pasa en esta vida de este hombre solitario. ¿Qué es eso que estás cortando? A ver, el abuelo está súper feliz, ¿eh? Charlar con Antonio. Bueno. Aquí el abuelo nos está platicando. ¿Qué pasó, abuelo? Ay, me encanta. Voy a darle a ver. No, 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 no. ¿Qué no había una opción de que cocinaban todos cocinar en grupo? Ahí está. Dios mío, eso es para después. Ok. ¿Qué te puse a que cocinaras? Que no me acuerdo. ¡Uh! Llamar a comer a toda la familia, creo que sí. Espérate, llámalo a comer, llámalo a comer. Ay, qué rico se ve esto. Oh my God. Qué delicia. Esta es una delicia de los dioses. Delicia de los dioses. Vente, abuelo, vente a comer. O sea, ya agarraste otro plato. Bueno, yo guardo este. ¡Wow! La delicia de los dioses es esto. ¡Wow! Qué rico se ve esto. Bendito Dios. El platillo que se acaba de cocinar este hombre. Se lo va a guardar en el refri. No se vaya a perder. A ver. Yo platicando con el abuelo. ¡Ay! Es que el abuelo vino y nos visitó. ¡Ah! Ay, Dios mío. Es que vienen más perritos. Ya me dio no sé qué. ¡Ay! Pobrecitos. Yo los voy a dejar entrar. Ya que vamos a tener una vida tan sola, pues por lo menos tener animalitos en la casa. ¿Ya qué? No vayas a ser ahí, por favor. A ver, déjame. Ay, presentación, presentación, presentación. Vamos a presentarnos con todos los perritos. Ya que a lo mejor nos gusta otro también y nos vamos llenando de perritos. Yo sé que solo tenemos que tener un hijo, pero no decía nada de perritos. Así que. Perritos que sean bastantes. Ay, mira. Ya se va a dormir. Yo los dejo que duerman. Que se abriguen del frío. Sí. Que se abriguen del frío. Nuestra perrita o perrito. No sé ni qué es. ¿Será machito o será hembra? Sepa Dios que eres. ¿Dónde puedo ver? No puedo ver ni tu información. ¿Qué eres? ¿Qué eres? Ah, relajarse y descansar. No, él está bien a gusto aquí. Ay, precioso perrito. Bueno, 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 bueno. Entonces, ¿por qué Tony estás en toda mi computadora y tú sigues con el uniforme en sello? Cámbiate. Te cambié de peinado también. A ver, atuendos. Cambiar atuendo. Es que le cambié el peinado ahorita, pero parece que solo en un traje. En este. Ok. Te los voy a mostrar porque así es como se va a quedar. Vamos a ver. Tenemos que estudiar mucho, así que vamos a leer. Tenemos que alcanzar, dijimos que todo lo de lógica. Hasta la cumbre de lógica. Así que vamos. Las cortinas yo las amo. Es que yo ya no, yo ya no, no, yo estaba encantada con la casa, eh. Encantada con la casa. Bueno. Nos vamos a poner a estudiar un poco de lógica. Así que vamos a ver qué tal nos va el día de hoy. Hoy ya tenemos el nivel 2 de lógica, ve. ¿Qué, qué, 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 qué? Acaba de leer 3 libros. Ok. Alcanza el nivel 3 de la habilidad de lógica. Perfecto. Bueno, pues aquí andamos. ¿Y esta? ¡Mi madre! ¿Mi madre vino a visitarnos? Estoy pensando en mi madre. Uh, el festival de las trastadas. Uh. No le estés ladrando. A ver. A ver, programar para qué. Se llene cada... Pues cada 12 horas, ya que... No te estés peleando con tu abuelo. No te estés peleando con tu abuelo. Bueno, parece que es la reunión de los viejitos. Miren quién llegó. A ver. Vamos a invitar a que... ¡Ay, no, 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 no! Lo iba a enviar a casa, pero... Mira, ya está bien viejito nuestro papá. ¡Ay, pobrecito! Vamos a ver. Vamos a alegrarle el día a nuestro padre. Platica con tu padre. O sea, lo ven tan solito el pobre de Sol que vienen y lo visitan. Eso es bueno. Pero no estoy tan solo. Tengo las mascotas. Tengo los perritos. A ver. Hola. Hola, abuelo mío. Digo, no, es el papá. Oye, si se fijan que el papá se ve más joven que el abuelo. No, al revés. Que el abuelo se ve más joven que el papá. ¡No! 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 ¿Cómo? Te viniste a morir a mi casa. ¡No! ¿Por qué? Se vino a morir a mi casa. Y tú no le pusiste esa atención. Dios santo. Se vino a morir a mi casa. ¿En serio? ¡Ay, Santiago, me duele! Se nos murió Santiago, chicos. ¿Cómo es posible? ¿Qué? Mira. Los chismosos de los vecinos, eh. Mira. O sea, no puedo creerlo. Se nos murió. ¿Quién vino? Vino a morir con su hijo. ¿Qué? 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 No tengo a la abuela aquí, ok? No puedo creerlo. Abuela, ¿dónde estás? A ver. No la puedo traer. Híjole no, qué tristeza. Estoy en shock. En serio, vino a morir aquí. Hola Sol, te llamo para informarte de que Santiago Blanco ha fallecido. ¿En serio? Lamento mucho tu pérdida. ¿Cómo que para avisarme? Pues si vino a morir a mi casa. La abuela. La abuela. Pérenme, déjenme. Le pongo ropa, digo, peinado decente a la abuela. Bueno chicos, pues ya. Ya le puse cabello a la abuela. Pero pues hay que abrazar a nuestra madre, que es la que perdió al esposo. Mira, ahí anda la parca feliz de la vida. Parece que vinieron todos a despedir al papá. Pobrecitos. Ay no. Se nos murió nuestro queridísimo. Ay, hablar sobre recuerdos. Sol está demasiado triste para hablar de esto. No estés peleando. O sea, ¿no le gustan los perros o qué? Ay no, qué triste, qué triste. Vamos a seguir a darle abrazo. Vamos a darle abrazo a la madre. Ay no, qué triste, qué triste. Se nos fue nuestro papá. Se nos fue. Definitivamente. La abuela creo que se fue y el abuelo. Ya no los veo. Mira aquella. Ay. Claro que. A ver, ¿quién está aquí? Ay mira, también vino. Cara. También vino Cara a despedirnos del padre. Ay, qué triste, qué triste. A ver, vamos a ver. Vamos a pedirle un abrazo a Cara, que estamos muy tristes. ¿Dónde está el abrazo? Ay, vamos a darle un abrazo a Cara porque nos sentimos muy mal. Muy mal nos sentimos. Ya puse a la urna de nuestro padre. Pues es que se vino a morir aquí. ¿Qué puedo hacer? La puse aquí. Santiago Blanco. Ay, qué triste. Mi madre sepa Dios cuánto tiempo le quede a mi madre de vida. Ay no, qué feo, qué feo, qué feo. Estamos tristes todos. Estamos muy tristes por esto. Pero, ay, pobrecito de sol, en serio. Ay sol, pobrecito de... Ya. Ni se te vaya a ocurrir llevarte uno de mis perritos. Ay no, qué triste. Es tan triste la situación. ¿Se quieren ir al baño o qué? A ver, espérame, espérame. A ver, espérame, espérame, espérame. Ay no, no te vayas a hacer aquí, por favor. Presentación amistosa. No, 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 aquí no, aquí no, por favor. Espérate, ya te voy a mandar a que me vayas al baño. Espérame, que el perro quiere hacer. O sea, entró a la casa para pedirme que lo mande afuera a que haga. Está curioso, pero bueno, vamos a ver. Mira todo el charqueriaje que me dejaron de estos animalitos. Ok. Calmado, a pedir que vayas a hacer sus necesidades. Vamos a tener que fregar, vamos a tener que fregar. Soli, acaban de... Ok, ya nos conocimos. Ya, mejor déjalo porque te va a morder, te va a morder. Este también quiere ir al baño, se me hace. Paseo corto, poner correa, jugar, más opciones. Ay no. ¿De dónde traes eso tú? Esta mujer, ¿qué piensa hacernos? ¿Va a hacer brujería o qué? ¿Ya le vieron? Oh my god. Díganme que eso es barriga de gordura. ¿Qué traes ahí? ¿Nos quiere embrujar? ¿Nos está haciendo que un brebaje? Ok. Alguien está tremendamente embarazado. Cristo, se viene la generación gris, señores y señoras. Vamos a fregar aquí. Ay no, qué horror, qué horror. A ver, pedir que vayas a hacer sus necesidades. Sí, sí, antes de que se haga, ve y pídele que haga sus necesidades. No, 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 pídele, pídele que vayas a hacer sus necesidades porque se va a hacer... En serio. O sea, estás bien embarazada, no manches. ¿Esta mujer anda como dueña de la casa y todo? No puedo creer. Mira, ay Dios mío. Sigue limpiando, eso te va a hacer sentir mejor. Mira, no puedo creerlo. Y ahora tengo miedo de que a mi madre le pase lo mismo y se me muera aquí. A ver, déjenme, voy a llenar el comedero. Vamos a llenar los comederos. ¿Me tienes que contar algo? ¿Algo que contarme? ¿Algo que confesar? Ok, alguien... Ay mira. Ay Dios mío, es que están viejitos los perritos. Princesa sin hogar. Princesa y sin hogar. Ay, yo como que me voy a soñar de princesa también. Ay no. ¿Nos quedamos con princesa? O sea, yo me voy a llenar de perritos. Después veo si les ubico casas nuevas. Quitar de familia. Ah no. ¿Cómo que quitar? Está viejito. ¿Cómo que quitar de familia? Añadir a familia. Pero la voy a rejuvenecer yo a ella, eh. Yo no quiero que se me mueran los animalitos. Ahorita se me muere, ¿no? Pero es que ¿pa' qué entras? ¿Pa' qué entras? Si quieres hacer afuera, te hubieras quedado afuera. Ay Dios mío. Igual te que quitar esto de la visita de los perritos. Se me hace, se me hace. No sufras, madre mía. Te acompaño en tu dolor. Ay, pobrecita de mi madre. Está sufriendo. Pues cómo no, cómo no. Ay no, qué triste. Se nos fue nuestro padre. Y este chico está cansadísimo, eh. Ay abuelo, pues entra. Ay, mira. A ver. Pedí que me hace sus necesidades. ¿Sabe qué? Yo le voy a dar la llave a mis familiares de la casa. Acabamos que, pues, ¿qué puede pasar? A mi abuelo le voy a dar la llave. ¿Y dónde está mi madre? ¿Dónde está mi madre? Ok, aquí está mi madre. Vamos a darle la llave también a ella. Para que entre cuando ellos quieran. Y, pues, parece ser que alguien más va a necesitar llave. Espérate. Ok. Vamos a darle la llave a ella también. Dar la llave. Ok. Primero a ella porque no se vaya a ir. A ver. Espérate, 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 espérate. Porque la parca ya se quedó a vivir aquí. Se me hace. No se quiere ir. Aquí está la parca bien entretenida. Ya no puedo soportar este olor. ¿Cuál olor? ¿A qué huele? ¿Cuál olor? ¿Cuál olor? Bueno, pues, yo me voy a ir a descansar. Estoy sufriendo demasiado. Me voy a ir a dormir. No quiero saber nada. Vámonos. ¿En serio? Están peleando. Ándale. ¿Alguien no quiere al perrito? Este perrito es bien peleonero, eh. No quiere a nadie. Bueno, chicos. Yo me voy a ir a descansar. Vámonos a descansar. Pues, es que todo el mundo está triste. A ver a qué horas te vas. ¿Qué estás esperando? ¿A que caiga muerta mi madre también o qué? ¿Qué estás esperando? Lárgate ya de aquí. Vean las manos de la parca. Qué horribles. Bueno, chicos. Pues, este muchacho parece que no quiere dormir. Cristo santo. Que no quiere dormir. Así que lo puse aquí a trabajar en el cohete. Porque acuérdense que tenemos que... Una de las misiones de este color es ir a Simpsons. Creo que sí se llama. Y pues, hay que preparar el cohete para eso. Bueno, chicos. También acordémonos de que tenemos mascotas que cuidar ahora sí. Y ya rejuvenecí al perrito porque yo no voy a querer que se envejezcan. Los perritos no van a morir en esta historia. No. Así que le regresé la vida a esta pequeña. Que se me olvidó el nombre. Princesa se llamaba, ¿verdad? Sí, princesa. Mira. Súper vago. Súper sucio. Pero pues, lo amamos. Lo amamos. Y nuestra... Nuestro Miyagi. Miyagi pues está descansando. Como que le gusta mucho dormir. Él es bien tranquilo. Ella es un remolino. Un remolino total. Ok, vamos a ver. ¿Cómo vas con esto? O sea, yo te veo que le trabajas y le trabajas. Y no le avanzas para nada. Para nada. A ver si nos morimos de frío. Congelados o algo. Ay, no. Qué triste. En serio. Estaba viendo que no encuentro el libro que estaba leyendo ahorita. O no lo leí o qué. Era este. Por fin. El terremoto se quedó dormido. Mira qué bonita cuando duerme. Cuando duerme parece un angelito. ¿A poco no? Parece un angelito precioso. Me encanta. Bueno. No podremos tener amigos humanos. Bueno, sims. Pero nos rodearemos de amigos peluditos de cuatro patitas. Todavía tengo el libro de la escuela. No inventes. Esto ya no lo ocupo. Ya estoy adulto. Ya estoy adulto. Y no sé qué tanta cosa tengo aquí. Tengo que revisar todo esto. Bueno, chicos. Si les está gustando esta serie. Y están felices de que Sol haya vuelto aquí al canal. Déjenmelo en los comentarios. Si eres nuevo por el canal y te gusta. Suscríbete. Apoya el canal. Suscribiéndote. Dejándome like. Dejándome comentarios, chicos. La verdad es que yo extraño leerlos. Hace mucho que no me escriben aquí en los juegos. En los videos de los Sims. Así que estaría feliz de que me escribieran de vuelta. Y bueno, ¿qué más les iba a comentar? También si quieres apoyar el canal. Ahí está el enlace de mi Paypal. Por si quieres. Está bien. No hay problema. A ver a qué horas dejas ese cuento. Acabos que no le estás avanzando nada. Vamos a ponernos a estudiar un poquito de... Que era lógica, creo. Lógica. Mientras este pequeño anda paseándose aquí en la casa. Lo bueno es que tenemos una casa grande para ellos. Ya que va a vivir muy solitario. Pues por lo menos perritos vamos a tener para que nos hagan ruido aquí en la casa. ¡Ay, no! Estás enfermo. No me digas eso. Te llevo al hospital inmediatamente. ¿Y tú? ¿Estás enferma? Bueno, parece que ella no. Pero él sí está enfermo. Ok. Ok, ok, ok. Te voy a llevar al hospital. Vámonos al hospital. A ver. Pobrecito. Vamos a desplazarnos. Desplazarnos. Vamos a desplazarnos al hospital. Al hospital inmediatamente. A ver. Ay, mira. Duquesa. Ya está viejito Duquesa y Coco. Ay, me han ganado irme por Duquesa y Coco también. A ver. Déjenme en los comentarios si quieren que vayamos por Duquesa y Coco antes de que mueran. Y, pues, hacer los jóvenes de vuelta. Los perritos ya no quiero que mueran en esta serie. En mi canal ya no va a morir ninguna mascota. ¿Dónde está? Aquí. Ok. Ya llegamos aquí. Ok. Déjenme. Voy a apuntar aquí a pedir bebés para curar una enfermedad. Ok. Ahí está. Pobrecito de Sol. Me da tristeza que está súper triste porque se le murió el papá ahí en la puerta de su casa. Bueno, pero por lo menos si lo alcanzaste a saludar, ¿verdad? Creo que sí. O solo lo viste morir. Se me hace que sí lo alcanzó a saludar. Podemos decir que alcanzó a despedirse de él. De una o de otra manera, sí lo alcanzamos. Ok, ok, ok. Ya te vamos a atender. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Mi Yagi. En serio. O sea, estás enfermo y vas a ir a tomar agua al... Ah, no. Es que este perrito es flojo. Es muy flojo. Sí, guapa. ¿Quién eres tú? Lástima. Carmen Álvarez. Uh. Carmen Álvarez. Bueno, pues. ¿A dónde vas? No puedo creer que Sol no va a poder tener amigos. O sea, cada rato lo digo. Pero mira que es bien amigable. Bien amigable. Él platica con todo el mundo, ¿eh? Con todo el mundo platica. Siéntate aquí en lo que revisan a tu bebé. Ah, ya van a atender a mi bebé. Ay, pobrecito que está bien malito. Ve cómo anda. Mariado y con babas. Ay, no. Bueno. Después de media vida, ¿eh? Después de media vida. Nos van a atender a nuestro bebé. Pobrecito. Ok, ok, ok. Ok. O sea, yo hasta voy a faltar al trabajo. ¡Uuuh! Ok. Ok. Ahí nos están atendiendo a nuestro perrito. ¿Qué tiene nuestro perrito? Ya lo están revisando. A ver qué tiene. Ay, ¿qué dice? Tratamiento, tratamiento, tratamiento caro. Pues, tratamiento caro. ¿Lo puedo pagar? Ok. Pobrecito. Ok, vámonos a casa. Que ya estamos bien. Vámonos, vámonos que tengo que irme a trabajar en un ratito. Se pasan de verso. Ja, 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 ja. Vean esto. Me he enterado de que se te ha muerto un ser querido. Quería ofrecerte mis condolencias. Pues, el que se murió fuiste tú. Ja, 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 ja. No puedo creer lo que pasa en estos juegos. A ver, Dios mío. Todo el mundo me habla. Tara, a ver. Llama para charlar. ¿Quieres con... No puedo. Estoy trabajando. ¡Estoy trabajando! A ver, tenemos que pagar. Ya me cortaron la luz, eh. O sea, aquí el millonario se quedó sin luz. No puedo creerlo. Andan sin luz, mis pequeños. Acá está él descansando. Y la otra, pues, tomando el sol. Tomando el sol en la playa. Casi, casi, casi. No puedo creer que él mismo... Ay, mira cómo se ve la casa oscura así con las luces. Ay, qué bonito se ve. Me encanta. A ver, ¿a qué hora se acaba esto? Qué jornada tan más larga. Bueno, he llegado a casa. Ya estoy aquí. Ya apagué la luz. Ya me la conectaron de vuelta. Vamos al baño. Y de ahí nos vamos a ir a visitar a la abuela. Ay, Dios mío. ¿Ya me echas de menos? ¿Quieres venir y relajarte conmigo? Responde. Ay, no. Sorry. Pero vamos al baño. Vamos al baño. Oye, ¿por qué te metes a mi casa? Así como si nada. ¿Sabías que hay una puerta la cual tienes que tocar? Ok, creo que le colgué sin querer. Creo, eh. Creo. Qué asco de Sims tengo yo. Qué asco de Sims. Bueno, chicuelos. Hemos llegado a la casa de los abuelos. Vamos a llamar a la puerta. Ya sé que está sufriendo un montón. Las decoraciones aquí me hacen sentir tan alegre. Ay, le gusta la casa. Vaya, se ve muy bonito aquí. Puedo sentir el espíritu festivo aquí. Ay, qué bonito. Les gusta la casa de la abuela, eh. Velos, qué lindos. A ellos les gusta la casa de la abuela. Ok. Ok. Aquí estamos. Vinimos a visitar. ¿Cómo está la familia? Uy, mi hermanita, vean. Ah, no, mi hermanita, mi tía. Sería, no, ¿qué sería? A ver, vamos. Sí, mi tía. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Vamos a... Vamos a abrazarla con afecto. ¿Por qué estás triste? Este perrito sufre mucho y tiene mucho sueño todo el tiempo. Ok, vamos a abrazar a la tía. La tía que es más chiquita que nosotros. No inventes, tía. Qué desmadrosa que eres tú. Ay, mira a la abuela toda tristecita. Ay, Dios. Vamos a ver. Mmm. Vamos a abrazar a la abuela. ¿Dónde está el abuelo? ¿Dónde está el abuelo? Ven al abuelo por ahí. Qué desmadre tienes tú, eh. El abuelo creo que no está. Es el que nos quería ver. Bueno, pues al parecer no. No, no está. ¿Qué tienes? La abuela está sufriendo de algo, eh. Sepa Dios de qué está sufriendo la abuela. Ok, vamos a alegrarle el día. Se me hace tan gracioso tener una tía más pequeña que yo. Súper pequeña. Pero acuérdense de que Tara y Tony eran vampiros. Que, por cierto, ya no lo son. Estoy viendo los ojos. ¿Por qué traen los ojos llorosos? ¿Por qué? ¿Por qué está sufriendo, mujer? Por algo está triste. Está triste. Ay, pobrecita. Es que yo pienso que como está... Sí, pues es que era el... Aunque no... Era el yerno. Era el yerno y de todos modos pues sufre. Sufre por él. A ver, vamos a ver. A la ardiente riquezas. En serio te pasas. Bueno, chicos, pues voy a dejar el... Mira. Ay, Dios. Ya me acordé de esto. Ya no voy a dejar que se muera ningún perrito. Ya me dio tristeza. Bueno, chicos, pues ya voy a dejar el capítulo aquí. Espero que les haya gustado que volviera solecito con la familia. Y pues no sé qué voy a hacer con tanto perrito. Pero ahí vamos ahí viendo. Ya vi quién... O sea, eres la peor mascota del mundo. Eres una asquerosa. Bueno, voy a tener que ir a bañar a cierta personita. Yo me despido. Espero que les haya gustado el capítulo. Dejenme en los comentarios si así es. Besitos. Besitos. En los cachetitos. Para todos. Los amo. Bye.